¿Qué tan inmediata es la entrega inmediata? Uno cambia la próxima semana, como un auto, que tú uno va a la tienda de auto hoy día viejo y entraste a patas, te vayas en Uber y saliste en auto. Increíble. Sí, eso la gente realmente lo tiene asociado. ¿En el ambiente inmobiliario pasa eso? En el ambiente inmobiliario no es tan así la cosa. Entonces, para que te puedan entregar a un departamento, tienen que ocurrir ciertos hitos muy importantes. La fecha de entrega de llaves de un departamento en estricto rigor es cuando la propiedad está correctamente inscrita en el conservador de bienes raíces. Porque si está inscrita, pero mal, también vuelta para atrás. Me pasó, viejo. Sí, lo tengo. La verdad es que me pasó. Difícil que pase, pero a Ignacio le pasó. Pero me pasó. Olvídate. Es escandaloso. El estricto rigor, entonces, a ti te entrega las llaves cuando el departamento o propiedad está correctamente inscrita en el conservador de bienes raíces, que es la institución gubernamental, donde la propiedad le dice esta propiedad ya no pertenece a la inmobiliaria. Esta propiedad, con su número de rol, pertenece a este señor que está aquí, este RUT asociado. Ahí se entera también impuesto interno y, por lo tanto, ese RUT que ha asociado a tu, ese error que ha asociado a tu RUT. Y, por lo tanto, tú puedes comenzar a pagar contribuciones respecto de ese bien raíz. Contribuciones es el impuesto a las tierras que uno tiene. Esa carretilla de tierra que uno tiene tiene que pagar impuestos. Ahora, desde el momento que tú reservas hasta que te entregas las llaves, es decir, hasta que está correctamente inscrita en el conservador de bienes raíces, puede pasar cualquier cosa entre 30 días a 4 meses o 6 meses. El tiempo promedio son 2 a 3 meses. Eso es promedio. ¿Por qué demora tanto? Promedio de un año normal. Y recordemos que no estamos en un año normal, entre comillas. Los procesos están muy ralentizados, muy ralentizados en toda fase. Las notarías están trabajando con menos gente. Hay mayor afluencia de público porque vienen con un trabajo acumulado, producto de todo este tema. El conservador de bienes raíces tampoco está trabajando. Las entidades públicas no están a full con su personal, producto de todas estas prevenciones que se hacen. Para la gente que trabaja en la casa como nosotros, nos vemos y no nos damos cuenta de algunas cosas, Ignacio. Y resulta que los bancos también están trabajando. Ahí, lo otro día me ha contado un amigo, que si hay alguien de la sucursal que presente síntomas o reporte que está infectado, viejo, se cierra la sucursal. Toda la sucursal. Completa. Completa. Y lo cierran todos, los mandan a toda cuarentena, se sanitiza la sucursal y se cierra completa. O por turnos. Eso es lo que me contaban ahora. Están trabajando con la mitad de la gente, entonces una semana vas tú, una semana vas yo. Y si se enferma alguno en esa semana, se mandan a todos para la casa y se cambia el equipo para no ir cerrando. Entonces, por eso tan, tan inmediata, que la otra vez nos decía en el lanzamiento pasado, me decía, oye, yo quiero la entrega ahora. Inmediata cuando digo inmediata es ahora. Yo en dos semanas más quiero estar firmando, quiero estar firmando la escritura. Y no se lo decía, o sí, bueno, bueno, no se puede, amigo mío. No, pero es que hay otros bancos, hay otros lugares donde sí inmediata, bueno, eso quizás puede haber pasado antes, o vamos a explicar también algunos beneficios de por qué de repente algunas estrequemietas son más rápidas en algunos edificios y con qué, qué hay que hacer para que eso suceda. Pero por lo general, el normal de una entrega inmediata es, como dice Ignacio, dos a tres meses, cuatro, quizás puede ser también un periodo aceptable a lo que se le llama entrega inmediata.